...el lugar preciso. ¿Qué supone que hubo ahí? A veces el lugar estuvo habitado desde prácticamente 1790-1800. Las habitaciones todavía estuvieron en pie más o menos hasta 1960. Luego se fue derrumbando y se partizó. Ese parque que usted ve ahí con la plaza, es artificial, es decir, se llevó esa tierra ocultando los restos de vivienda que usted estaba... Que estamos viendo ahí en pantalla. ¿Qué se encontró además de la estructura? En el sitio están objetos, estructuras y procesos. Hasta ahora lo que estoy explicando fue un proceso. La estructura es lo que usted está viendo y ahora estamos viendo los famosos objetos. Pero tenemos aquí en el sitio. Yo creo que esto lo hemos encontrado en un pozo de basura. Ustedes ven que hay alfadería y losa. Es decir, una técnica indígena y losa y la otra evidentemente europea. El estudio de esta losa nos indica la vida cotidiana, es decir, que comían, que comían, comercio. Ustedes dijeron que hay una diferencia entre, digamos, la pasta, si al principio es más blanca, es más...